y los informes que se invocaron verbalmente por la defensa y la guardadora de la mamá y el domicilio, el de la madre, que han reconquistado. ¿La figura y los hechos? Y es explotación, organización y administración del sistema de captación de juegos de azar sin habilitación, asociación ilícita del grado de miembro, cohecho y concusión, que son exacciones ilegales en beneficio propio. Todo eso en concursos reales como autor, particularmente la pareja, son los de los dos primeros hechos, de los dos segundos no, porque son delito de funcionarios públicos. Perfecto, entonces, en prisión domiciliaria. Así es, esa fue la conclusión y la resolución que editó el juez.